Yo soy Ethel Soriano, gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de la cirugía de columna de mínima invasión. Hay muchas dudas sobre esto y bueno, qué mejor con un expertazo, además un gran profesional. Y te doy la bienvenida, doctor José Antonio Soriano, el primo, que no somos primos de sangre, pero sí de alma, querido José Antonio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un saludo a ti y a todo tu auditorio, Ethel, aquí con mucho gusto, como siempre, a tus órdenes. El gusto es mío para hablar de un tema que, bueno, llevas muchos años en esto. Y también ahora, pues tenemos también la primicia de decir que ya estás en el... Pues tú dime qué estás haciendo, ya estás dirigiendo un centro de neurociencias maravilloso, cuéntame. Sí, mira, recientemente se inauguró el Centro de Neurociencias del Hospital Ángeles del Pedregal. Ahí me parece que es un proyecto de alto impacto social porque acumulamos ahí el talento de 80 especialistas aproximadamente que cubren prácticamente todas las especialidades neurológicas y neuroquirúrgicas. Así que el paciente que va a nuestro centro con cualquier enfermedad neurológica, niños, adultos, cualquier tipo de padecimiento, demencias, epilepsias, movimientos anormales, ictus, infartos, neuropatías o bien cosas neuroquirúrgicas, vasculares, tumores, columna, etcétera, podrán encontrar allí el beneficio del talento sumado a la calidad de la tecnología que está poniendo el Hospital Ángeles del Pedregal. Cosa que, bueno, siempre te conozco hace muchos, muchos años, querido José Antonio. Y, bueno, hemos compartido juntos tu trayectoria, mi camino también por la rehabilitación y por los medios especializados en salud. Y sé el gran profesional que eres y, aparte, apasionado, dedicado. Y hablar de cirugía de columna de mínima invasión, la gente no sabe que existe esto. Y me gustaría que me comentaras de qué se trata, cuáles son los padecimientos más comunes que se pueden manejar con cirugía de mínima invasión en columna. Ok. Primero que nada, me gustaría decir, todos sabemos que la cirugía de columna es muy corriente. O sea, tiene ese prestigio, porque generalmente para operar la columna tienes que hacer grandes heridas con grandes incisiones y despegamientos musculares muy grotescos. Y esto lleva a un daño importante de la masa muscular, que es muy importante para la biomecánica de la columna y produce mucho dolor y síntomas que todos conocemos. Entonces, la cirugía mínimamente invasiva, básicamente, lo que propone es tratar de hacer lo menos posible que resuelva las molestias de los pacientes a través de técnicas que preserven al máximo posible la anatomía de la columna. Generalmente, entramos a través de los surcos musculares o a través de espacios ya preexistentes. Y al preservar estas estructuras, se obtienen muchos beneficios. Disminuyen por mucho notablemente el porcentaje de infecciones, disminuye el sangrado, rara vez tienes que transmitir a los pacientes. Disminuyen las molestias posoperatorias. Los pacientes prácticamente son ambulatorios. Todos el mismo día están caminando fuera de la habitación. Y además requieren menos consumo de medicamentos y se rehabilitan más rápido sus labores cotidianas. Entonces, la cirugía mínimamente invasiva es una filosofía ya totalmente aceptada, ya practicada universalmente. Y la podemos concebir como grupos de procedimientos, ya sea a través de agujas percutáneas o bien a través de microscopios, que son instrumentos tubulares de 4 o 6 milímetros, o bien tubos hasta de 2 centímetros de diámetro con microscopio. Entonces, sí es un cambio radical que ha traído muchos beneficios. ¿Y a qué se puede aplicar? Prácticamente a todas las patologías que hay en la columna. Sin embargo, la limitación es cuando las enfermedades son muy extensas. Por ejemplo, un tumor de más de dos cuerpos vertebrales o una furtura de más de un cuerpo vertebral o una enfermedad de muchos discos simultáneamente, etcétera. Se pueden hacer combinaciones donde se mezcla cirugía abierta. O mini abierta, como dices, con la cirugía de mínima invasión. Para que la gente comprenda un poquito mejor lo que es la cirugía de mínima invasión, estamos hablando de que es a través de pequeñas incisiones, metes los instrumentos que vas a manejar en la cirugía, hay cámaras donde te permite ver en una pantalla amplificando la imagen, dónde estás y qué estás haciendo. Pero como bien mencionas, no se hace tanto daño a las estructuras adyacentes. Exacto, sí se utilizan sistemas de iluminación y de magnificación al mismo tiempo que te permiten literalmente trabajar desde la superficie del enfermo. No metes jamás las manos a tocar la columna, todo es desde afuera a través de pequeñas incisiones. Y para esto utilizamos tecnología que incluye instrumentos largos, finos, curveados, etcétera, que son ad hoc para que no tengas que estar metiendo las manos. Pero el beneficio mostrado en ya decenas de miles de artículos es muy notorio y por eso hoy la cirugía mínimamente invasiva de columna es un hecho que se tiene que practicar. Me queda claro. Y tú llevas muchos años, sé que estuviste también a cargo de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Columna de Mínima Invasión, no sé si nacional, o sea, no solo nacional, si también internacional. De verdad es que, bueno, tienes un camino muy largo andado, querido doctor José Antonio Soriano, y de verdad estoy hablando con un gran, gran especialista. Voy a una pausa. Primo, amigos, regresamos en un momento, no se vaya. Estoy platicando con el doctor José Antonio Soriano, especialista en cirugía, en neurocirugía, pues, del Hospital Ángeles del Pedregal, también director del Centro de Neurociencias del Hospital Ángeles del Pedregal, y bueno, segundo vicepresidente de la sociedad. ¿Es la iberoamericana de columna? O mejor dime tú, no quiero equivocarme, Primo. No, actualmente soy el segundo vicepresidente de la Federación Mundial de Neurocirugía. No, bueno. Y también presidente de la Sociedad Ibero Latinoamericana de Columna. O sea, un picudo. Esos cargos actualmente. Un picudo, la verdad, José Antonio. Yo sé que no lo vas a decir, Primo, pero sé que eres un gran, gran profesional, y aparte muy dedicado. Y estamos hablando de la cirugía de columna de mínima invasión, que comentabas que la mayoría de los padecimientos se puede accesar por medio de mínima invasión, solo cuando hay, por ejemplo, tumores en columna que sean extensos, cuando hay más daño en los cuerpos vertebrales, o sea, en las vértebras, que sea más de una, etcétera, etcétera, y que en algunas ocasiones se puede hacer cirugía híbrida, si lo puedo decir así, de mínima invasión con una parte abierta, ¿no?, para hacer menos daño. Y obviamente la recuperación es mucho más sencilla, menos daño a los tejidos sanos, menos cortes musculares, menos fibrosis, el tema de la cicatrización es mejor, y la recuperación igual, ¿no? Entonces, lo que sí es, si tú me pudieras poner en una lista, querido primo, ¿cuál es el número uno de cirugía de mínima invasión que realizas en columna? ¿Discos? Exacto, lo que más hacemos es enfermedad degenerativa de la columna, que incluye hernias de disco, o una enfermedad donde el canal se estrecha, o los orificios por donde salen los nervios, que se llama estenosis espinal, desde la unión cráneo-vertebral hasta la unión lumbopélvica. Y yo diría que con la cirugía mínimamente invasiva, prácticamente para que la gente entienda, puedes operar aproximadamente el 80% de las enfermedades de la columna, o sea, casi todas. Pues está maravilloso. Cada vez va progresando más y más y más. Algo que también me gustaría que nos comentes, querido doctor José Antonio Soriano, es que, ¿cuál es la sintomatología de un problema, un padecimiento en columna? Porque tal vez hay personas que la están padeciendo y que tal vez están... ¿Cuánto tiempo puede ser que tengas algún tipo de terapia, de analgesia, que no se resuelve y que ya necesitas la visión de un neurocirujano para saber si es candidato o no a una cirugía? Pero, ¿qué signos, qué síntomas deben de presentar para que puedan ir contigo? Sí, los síntomas cardinales de los problemas de columna son, primero que nada, dolor. Cuando la gente tiene un problema en la columna, tiene dolor en el sitio de la columna afectada, por cualquier enfermedad. Segundo, deterioro neurológico. ¿Qué quiere decir esto? Segundo, trastornos sensitivos, desde adormecimiento hasta pérdida de la sensibilidad. Después, trastornos motores, desde debilidad mínima hasta parálisis de algún músculo, o inclusive de una extremidad o de varias extremidades. Y, por último, problemas vegetativos, que ya son cosas más complejas, pero, en general, el síntoma cardinal es dolor. Cuando las personas tienen un dolor que es severo, es decir, si 10 es lo máximo de dolor que puede uno experimentar en su vida y tú tienes de 6 para arriba, o sea, dolor severo, que es de 7 al 10, hay que preocuparse, es un signo de alarma. Si el dolor se asocia a manifestaciones como adormecimientos, toques eléctricos, hormigueos, ardores, es otro signo de alarma que hace pensar que puede haber un problema. Obviamente, si se presenta una debilidad de un músculo, de un brazo, de una mano, de un dedo, de un pie, ya estamos en una alarma total. Y si se presenta debilidad generalizada, trastornos para caminar, pues estamos en un problema grave, como en el caso de los tumores espinales o en el caso de estenosis cervicales graves o fracturas, ¿no? Sí. No suele pasar. Es que es importante el dolor como signo cardinal acudir con un especialista, porque después perdemos tiempo valioso y podría estar alterándose tal vez esta conducción nerviosa, o sea, un nervio que está más irritado, que acaba muy lastimado, si lo puedo llamar en palabras sencillas, ¿no? Sí. Y definitivamente no todo es cirugía, bien lo he visto. O sea, no es que vas a ir con el cirujano y el cirujano te va a operar más. El 90% o más de los pacientes que acuden a consulta tienen una solución con tratamiento médico o con fisioterapia o con tratamientos intervencionistas para quitar el dolor, simplemente. También otras modalidades de tratamiento ayudan a los pacientes, como yoga, acupuntura, quiropraxia, etcétera. Está documentado que funcionan bastante bien. Entonces, no se asusten y no crean que todo es quirúrgico, pero sí, lo ideal es prioritariamente ir con un especialista en columna, de preferencia un cirujano de columna, porque es una cosa compleja. Hay muchos ortopedistas y neurocirujanos con todo respeto generales que no necesariamente se dedican a columna. Sí. Entonces, hay que buscar de preferencia en el perfil del profesional que se dedique a la cirugía de columna. Entonces, hacer un diagnóstico preciso puede ser el primer paso hacia un tratamiento seguro, porque a veces si el tratamiento está equivocado, el resto puede ser algo muy serio y es ahí donde vienen todos esos mitos y todos esos miedos sobre lo que es una cirugía de columna. Que ese es el tema. Mucha gente tiene temores donde pasan todos los nervios, donde se maneja el movimiento, la sensibilidad, y prefieren vivir con dolor o vivir incapacitados en vez de tener una consulta con un especialista en columna como tú y como hay tantos también en nuestro país. Bueno, no tantos, porque cada vez es una especialidad de la especialidad que ahorita nos dices dónde encontrar según el estado o según la cercanía de donde vivan, qué cirujano de columna especializado. Y bueno, en este caso de mínima invasión, que no es igual, podemos encontrarlo en algún sitio. Pero no siempre se va a hacer cirugía, como bien dices, porque dicen no quiero ir con un cirujano porque seguro me va a querer operar. Eso es lo que nos han dicho y yo que he tratado a tus pacientes en rehabilitación, pues están estos escalones terapéuticos, primo, donde vas viendo cómo va evolucionando, ¿no? Desde medicamentos, como dices, tal vez cuestiones de bloqueos, cuestiones que irrigan y quitan el dolor o cuestiones de fisio o algunas cuestiones que también se pueden dar de forma alterna como tai chi, yoga, etcétera, etcétera. Pero siempre con un diagnóstico. Primo, amigos, voy a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Le doy mis redes, Etel Soriano, en Instagram, Facebook y TikTok, donde siempre estamos compartiendo información relevante a su salud. Volvemos. Platicando con el doctor José Antonio Soriano, director del Centro de Neurociencias del Hospital Ángeles del Pedregal, además presidente de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Columna. Bueno, ¿qué les dijo? Aparte, mi primo, mi primo de cariño. Y comentábamos, querido José Antonio, que la mayoría de los padecimientos se pueden hacer por mínima invasión, quitando todos estos mitos, todos estos temores también cuando se habla de cirugía de columna, obviamente en las manos expertas, que eso es bien importante. ¿Dónde podemos encontrar a los cirujanos de columna que estén avalados por el consejo, que sean certificados, etcétera, etcétera? Mira, los pueden encontrar en las páginas de los consejos mexicanos de neurocirugía y ortopedia y buscar que en su perfil tengan un curso de cirugía de columna. Hoy hay aproximadamente 15, 16 escuelas de cirugía de columna en el país avalados por la UNAM, la mayoría. Y de mínima invasión, primo. Y de cirugía mínimamente invasiva, la única, o sea, muchos de los médicos ahora practican algunos procedimientos de cirugía mínimamente invasiva, entonces hay que checar que el perfil tenga esa característica. Y no hay muchos todavía, está creciendo la población de cirujanos que hacen mínima invasión, pero para cosas comunes, como armas de disco y demás, una buena cantidad de cirujanos de columna hacen procedimientos de mínima invasión. Sí deben de tener una capacitación, me imagino, para el manejo de los instrumentos, ver cómo se ve lo de la cámara, o sea, dentro de la escuela, dentro de la especialidad. Hay un concepto que se llama curva de aprendizaje, que es, los cirujanos tenemos un entrenamiento y un número de procedimientos previos a hacerlos en los pacientes que garantizan que cuando tú haces por primera vez solo procedimiento, domines perfectamente bien toda la técnica y domines el uso de la tecnología que se emplea para este tipo de procedimientos. Se llama curva de aprendizaje. Entonces, es donde la experiencia cuenta, ¿no? Por supuesto que eso es un factor que en artículos y en todos lados genera mejores resultados. Por supuesto. ¿Dónde te encontramos, querido doctor José Antonio Soriano? La gente que tenga dudas, que tal vez se va a someter. Estoy en la torre, en el sexto piso de la Torre Nueva, del Hospital Ángeles del Pedregal. Aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México y el teléfono es 55-16-64-71-08. Ok. Tus redes, José Antonio, porque sé que para la gente que no tenga, que tenga o que esté programada para una cirugía o que quiera una segunda opinión o que quiera acudir a una evaluación para saber si son candidatos o no, pero que no pueden acostumbrarse a vivir con dolor. La calidad de vida es importante y que sepan llegar a la gente apropiada. ¿Cómo nos comunicamos contigo, además de este número? Estamos teniendo un cambio de redes por lo mismo del proyecto del Centro de Ciencias. Yo espero que la siguiente vez que nos entrevistemos... Por supuesto. ...que vamos a hacer con frecuencia, prima. Así es. Ya les presentamos las redes. Perfecto, pero por lo pronto cualquier duda sobre cirugía de mínima invasión de columna pueden buscar al doctor José Antonio Soriano en el Centro de Neurociencias del Hospital Ángeles del Pedregal. Les voy a dar el teléfono 55-16-64-7108 o búsquenlo como Centro de Neurociencias del Hospital Ángeles del Pedregal donde pueden pedir desde una valoración, una segunda opinión, una consulta, a ver si son o no candidatos. No siempre. Y yo se los digo porque conozco al doctor José Antonio desde hace muchos, muchos años. Muchos. No vamos a decir cuántos, José Antonio. Porque van a hacer cuentas. No, no queremos. Y bueno, no siempre es cirugía. Siempre hay muchos pasos previos y eso habla de un gran profesional. Tengo una experiencia de 33 años como neurocirujano. Nada más, sí. Y desde el 2005 hago cirugía mínimamente invasiva de la columna vertebral. Uno de los pioneros en Latinoamérica y en México de los procedimientos. Me queda clarísimo. Y eso es parte de la gente y líderes de opinión que están aquí en Bien y Saludable. Y no eres la excepción, querido primo, porque eres un gran, gran profesional. Querido doctor José Antonio Soriano, te mando un besote enorme, primo. Y este, te veo prontísimo. Muchísimas gracias. Un placer. Abrazo fuerte. Un placer. Gracias, gracias, amigos. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.